Cuando estuviste conmigo jamás te dije mentira quería tenerte en mis brazos pero por toda la vida y tú querías aventura tomaste muy mal camino ibas buscando basura en un terreno barrido yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida si quisiera vivir de placer me buscaba un amor de cantina yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida Cuando estuviste conmigo tenías un mal pensamiento si yo lo hubiera sabido no hubiera perdido el tiempo tendrás el mundo en tus manos tendrás montones de pesos si a todos los tienes llorando conmigo tocaste hueso yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida si quisiera vivir de placer me buscaba un amor de cantina yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida si quisiera vivir de placer me buscaba un amor de cantina yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida si quisiera vivir de placer me buscaba un amor de cantina si quisiera vivir de placer y para toda la vida si quisiera vivir de placer me buscaba un amor de cantina si quisiera vivir de placer yo le doy mi querer al querer yo le doy mi querer Gracias por ver el video.